Tenemos muchas preguntas. Porque sabemos que no tenemos todas las respuestas. No somos expertas. Pero sí curiosas. Somos André e Isa y estamos dándole la vuelta a muchos temas. Para que nos encontremos en un espacio seguro. Bienvenidos a un episodio más dándole la vuelta a todos estos temas que nos interesan y que nos regalan herramientas para vivir mejor. André, hoy con una tocaya tuya, ¿cómo es la vuelta? Bien, la vuelta el día de hoy es con una mujer que yo admiro muchísimo, una periodista deportiva que ya lleva 18 años en el medio haciéndose un espacio en este medio donde más de una vez han dicho esto no es para niñas. Pues sí, señores, sí es para mujeres berracas. Estudió comunicación social y periodismo. Es la mamá de Luna, una niña que yo adoro, mi sobrina. Con nosotros, André e Isa, gracias por abrirme un espacio. Gracias, André, antes por sacar el huequito en ese montón de cosas que haces todos los días. André, arranquemos, si te parece, por el principio. Seguramente tu historia la has contado muchas veces, pero tú arrancas en esta pasión que es el periodismo deportivo por un referente en tu vida que es tu papá. Sí. Porque desde que estaba muy chiquita te inculcó el amor por el fútbol, por el cúcuta deportivo y obviamente por el deporte en general. Bueno, yo tengo que decirles que finalmente yo terminé eligiendo periodismo. O sea, el vínculo con mi papá estaba por el fútbol y con toda mi familia, pero yo no quería ser periodista. Era lo último que estaba en mis opciones. Por eso arranqué estudiando finanzas, gobierno y relaciones internacionales, porque yo quería dedicarme a la política. Eso era lo que quería hacer, que era lo otro que hacía mi papá. Y quería sí o sí, de alguna manera, ayudar a la región. Yo vengo de una región que es Cúcuta, en la frontera. Cúcuta, estamos en un país que es centralizado y nos ha tocado muy duro porque hemos estado muy aislados. Es decir, estuvimos siempre más cerca de incluso la idiosincrasia venezolana que la misma del país. Yo conocí primero Venezuela que Colombia. Crecí viendo los canales de televisión de Venezuela y no los de Colombia. Entonces, yo dije, yo quiero ayudar de alguna manera. Hasta que entendí, cuando me encuentro en el camino con la posibilidad de esto por cosas del destino, porque yo llego a inscribirme a Ciencia Política. Yo no quería seguir estudiando la carrera que había empezado. Dije, me voy a Ciencia Política y está cerrado. Y en la Javeriana me dicen, lo único que está abierto hoy es comunicación social. Y yo ahí no puede ser. Yo no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero yo creo que todos los que estudiamos comunicación en periodismo nunca nos imaginamos en eso. Isa, porque además hay un prejuicio enorme en mi época. Había un prejuicio enorme del que estudiaba comunicación. Entonces, uno era como, uy, no. Y si era mujer peor. Claro, quiere ser modelo, presentador. Exactamente. Total. Entonces, bueno, yo dije, bueno, ya, me voy a inscribir y después hago doble programa. Eso es lo que voy a hacer. Yo voy a esperar acá. Yo entro a la universidad y ya está. Y entro y empiezo primer semestre. Y en segundo semestre termino alineada al periodismo. No por elección, digamos, académica, sino porque las circunstancias me llevaron a RCN Radio, a estar cerca de Claudia Gurizati y aquí termino en el periodismo. Entonces, dije, bueno, la otra manera de ayudar a una ciudad es darle visibilidad desde el deporte y eso es lo que trato de hacer hoy. ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos? Sobre todo, tu papá, de pronto, ¿cuál fue su reacción? Ay, a mi niña también le encanta el fútbol. ¿Fue positiva? ¿No fue tan positiva? Y dentro de esos círculos, cuando entrabas a un estadio, cuando te codiabas, que imagino que eran más hombres que mujeres, no sé, haciendo como el fútbol. Solo hombres. Solo había hombres. Mira que con mi papá siempre ha sido, digamos que algo muy chévere, porque él apoyaba el hecho de que yo estuviera vinculada al fútbol, pero él ponía unos límites súper claros con el equipo. Mi papá era el dueño del presidente del equipo, mi hermano era el gerente del equipo, entonces yo estaba en concentraciones, iba a Asamblea de la DIMAYOR, lo acompañaba, iba a Comité Ejecutivo y lo acompañaba. Por eso conozco tanto a los dirigentes de hoy, porque los veo desde que soy desde la edad de luna, más o menos. Pero mi papá me decía, los límites llegan hasta acá. Aquí ya no vas a pasar esta raya, estos son, digamos, lo que no puedes hacer, el tema del camerino, porque finalmente es un equipo de fútbol. Y yo era una niña y era impensado que una mujer estuviera cerca. Mi papá no se dio cuenta que a mí me gustó el fútbol, es porque yo nací con el fútbol, entonces ya era como algo como que estaba embebido, ¿saben? Ya era como que estaba ahí. ¿Lleva atento de ti? Sí, ya era como que ahí estaba, pero mis hermanos y mi mamá también me apoyó, pero había un poco de incredulidad, porque conocemos tanto esto, y desde el lado del directivo, que llegar al lado de la prensa era como, ¿está segura? Sí. Cuando arranca finalmente, André, en este mundo ya del periodismo como tal, tú nos contaste, llegas a RCN Radio, te topas con Claudio Grisati, y finalmente llegas a RCN, que es tu casa, Fútbol Manía. ¿Cómo fue para ti arrancar? Porque hay una cosa que antes pasaba más, pero hoy sigue pasando y no podemos desconocer, y es que los hombres lo ven a uno en algunos escenarios, no solamente en deportivos, sino en general en algunos escenarios, y entonces comienzan a dudar de las capacidades de uno como mujer y hacer preguntas o a destacar cosas que uno no entiende ni por qué están destacando. Por ejemplo, uno que tiene puesto uno, ¿cómo se ve en el momento en que estamos en una transmisión deportiva? De acuerdo. Completamente. De acuerdo. Pero es que, ¿saben algo? Yo creo que la brecha existe en la cabeza de la gente todavía. O sea, el machismo es un hecho. Yo sé que hemos dado pasos gigantes, pero el machismo existe. El margen de error para una periodista deportiva es distinto a un hombre, porque si te equivocas eres este, este, esto, 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 y llegaste por esto, esto, y esto, y esto, y porque hiciste esto, 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 y esto. Y si eres bonita es peor, porque ahí ya no te dan crédito de nada. Y entonces si la vida te dio unas circunstancias incluso distintas o unas circunstancias de pronto con algún tipo de privilegio, entre comillas, menos. Entonces creo que las mujeres, por eso es que nosotras tenemos que ser como esa red de apoyo para poder, solo nosotras entendemos qué es esto. Y esto no se trata de género, ni es una pelea, pues, que yo quiera estar dando todo el tiempo, porque a mí también me da angustia que termine naturalizando esto. ¿Saben? Es como que dije, yo ya convivo con esto, y no, no puede ser. ¿Pero esa reflexión la haces hoy, o eso es un tema que tú entendiste desde que estabas arrancando en tu carrera y dijiste, esto es lo normal y yo no voy a pelear contra esto? No, desde que yo, no, al principio, obviamente el ímpetu de qué habla, cuál, no sé qué. Tendría que pelearme con el universo. Y ya empecé yo a decir, bueno, ya, esto es así, y hago como si nada. También hay mucha gente que me respeta en este lado, y hoy hay más mujeres. Cuando yo llegué, es que era muy difícil y era muy raro encontrar a una mujer en esto, y por eso yo, de verdad, si en algún momento he sentido que me han dado duro, cuando veo hoy mujeres contratadas en medios de comunicación, haciendo periodismo deportivo, es un halago para mi trabajo porque dije, lo hice bien, por lo menos lo que respecta a mí. ¿Cómo respondías de pronto, André, hace unos años, algún comentario así, y cómo lo responderías hoy en día? ¿O hoy en día no le harías frente? ¿Cómo la André de 10 años atrás lo hubiera hecho y cómo lo hacía ahora que ya tiene...? La André de hace 10 años y la André de hoy es cucuteña y súper atravesada. Entonces, la André de hoy, la de 10 años, entonces la André de hoy dice, Andrea, no te metas a ver las menciones en Twitter, quédate tranquila. Porque la André de hoy igual, si se mete a ver las menciones de Twitter, quiere contestarle a alguien. O sea, a mí me pica a veces, digo, pero a cuenta de qué, a son de qué. A son de qué. A son de qué. Si no, ¿por qué? Sí, no, es que... Pero igual, si has tenido momentos donde tú no te has quedado callada. Y yo creo que eso es una cosa que uno también... A ver, cuando uno está al aire y uno está haciendo televisión en vivo, a diferencia de cuando estamos pregrabando un tema, como estamos aquí en este podcast, con tranquilidad estamos hablando, en vivo el margen de rol es absolutamente mínimo. Y cuando a uno le salen con un comentario de eso y uno está al aire, a ver, a veces son micromachismos que están sencillamente ya metidos tanto como en la sociedad que el hombre que lo hace ni cuenta se da. Es que no se dan cuenta, mamá. Es que es lo peor. Es que nadie se da cuenta. Sí, es que es a raíz de la inconsciencia y de esa naturalidad con lo que le tenemos arraigado. Nadie quiere hacerlo por hacer daño, pues parece chistoso, parece, uy, el bacán, no sé qué. Exacto. Pero termina es abriendo un huequito ahí en la llaga y fue madre de uno cucuteño. No, pobrecito, pobrecito, pobrecito. No, pero ella tuvo una vez que con mucha altura respondió. Sí, pero otra que no, pero otra que no, que fue la primera, porque ese para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes. Cuéntanos. A ver, yo estoy en un programa de Wynn en su momento, en Saque Largo, que el formato se da para que uno pelee terrible. Claro. Es un show, ¿cierto? Es un show. El límite es difícil. El debate se calienta muy fácil. Se calienta demasiado y entonces todo el mundo, no, todo se queda en el set. Sí, para mí todo se queda en el set. Y eso que yo soy súper emocional, para mí todo se queda en el set. Pero ese día estaba en programa y el comentario que yo recibo es, venga, deja hablar de fútbol. ¿Usted por qué mejor no me cuenta quién eliminaron de protagonistas de novela? Mira, a ver si se le quemó no sé qué cosa. Ay, no. Y yo... Aparece la Andrea, la niña, la niña interior, ¿no? Porque es que no salió el adulto, salió la niña interior que quiere defender y que quiere decir, me he dado mucho codo por esto, como para que me vengas a decir una cosa de estas. Y yo le respondí como no debía. Entonces, la manera como yo le respondo es la manera emocional, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lleva tanto tiempo al aire, a veces se le olvida que está al aire. Y ya entra en una dinámica donde, no sé, a mí se me han salido groserías al aire, he dicho un montón de cosas. En noticias es más difícil, pero en unitarios suele suceder. Entonces, yo lo que le respondo es ¿y por qué no le pregunta a su mamita? Pero yo tenía el ojo aguado. ¿Por qué crees que estuvo mal esa respuesta? Porque creo que no estuvo a la altura. O sea, porque creo que se perdió, ¿sabes? Es como lo está madreando. Entonces, el titular era le echó la madre. ¿Por qué no le pregunta a su madre? ¿Saben? Como que un montón de cosas. La discusión se desvío hacia otro lado. Como siempre, André, porque las discusiones se desvían hacia el lado que no son, pero la culpa no es de ellos, sino la culpa también es porque yo debía haber salido el adulto a contestar de manera racional y a decirlo con altura. Yo salgo desde la emocionalidad de la niña interior y le contesta y yo dije, Dios mío, yo tengo que aprender de esto porque además a mí se me escurrían las lágrimas. Fue horrible, fue horrible y no fue hace mucho tiempo. Después me pasa lo de Andrés en ESPN, Andrés, lo amo con locura y somos muy amigos, pero me pasa eso en la mesa y me hace el comentario adelante con la moda que entiendo que está metido, o sea, es que no era la intención de él. No creo que haya sido una cosa que él haya pensado voy a decirle esto para herirla. Es un hombre amarrovia de mujeres, su hermana, su mamá, su esposa, ¿saben? O sea, él no es machista como tal, o sea, yo nunca había tenido, cero, pero me hace ese comentario y yo por supuesto que me levanto y digo, esta vez sí siento que fue con más altura. ¿Cuál fue, Andrés, el comentario para los que no se perdieron? Entonces él me dijo adelante con la moda y yo le contesté como con la moda no. Como si fueran las noticias del entretenimiento. No, es que esa era una frase que decía Gloria Valencia de Castaño hace muchísimo tiempo. Entonces era, es como cuando uno dice una frase que tiene metida como esa era la jugada, Andrés. Exacto. Como cuando uno tiene algo acá como en su top of mind y lo repite. Súper chévere. Exacto. Él lo dijo por eso y yo le dije adelante con la moda no, le cuento que acá podemos hablar de fútbol. Arrancamos quitando el control de la televisión hoy somos conductoras de los programas en los que ustedes participan. La mujer, ella no era la mujer de factura, un poco así. No, pero obviamente que después a mí me da mucho dolor porque yo a Andrés lo quiero mucho y a él le dio muy duro. Y le dieron muy duro. Claro, claro. ¿Y cómo fue la respuesta de los medios en esta segunda ocasión? Generalmente Isa, los deportivos nos damos muy duro entre nosotros. O sea, esto es acabar. Cuando pasó lo de Armero los deportivos a mí me acribillaron y esto es lo personal, no se metan en no sé qué, no sé qué más. Digamos que los líderes de opinión del país sí respaldan este tipo de cosas, que fue lo que me pasó en esas situaciones. Pero yo sí creo que uno puede hacer las cosas sin necesidad de victimizarse y tener respuestas con altura porque lo que me pasó a mí la primera vez es una lección aprendida. Yo digo, no es para olvidar, sino para recordar todos los días de lo que no debo hacer, contestar de esa manera. André, hablemos de Luna. Quienes no saben, André tiene una hija hermosísima, llamada Luna. Es hincha a morir de Santa Fe. Una niña que también ha sido, yo no sé, André, si tú le has inculcado el amor por el fútbol o igual que tú, ella nació en esta casa donde se vive y se respira fútbol y por eso lo quiere tanto. Ella nació, pues claro, es que a ella le tocaba, ella termina siendo hincha de Santa Fe porque yo estoy sin ayuda. Ese fin de semana, Alejandro, su papá, estaba afuera, la niñera no estaba y yo tenía que ir al estadio. Dije, bueno, Luna, bienvenida al campín, vas a conocer el campín y era una cosita de dos años. Me la llevo al campín y ella en ese momento veía una serie que se llama Héroes en Pijama o PJ Masks. Entonces, había un personaje o hay un personaje que se llama Ululet que era rojo y era su favorito, así, era su favorito. Y cuando ve a Santa Fe dice, ese es rojo, ese es rojo, ese es mi equipo, ese es mi equipo y ahí empezó y como vio el león, el muñeco ahí abajo, entonces a ella le gustó Santa Fe y obviamente que ahí como que generó esa afinidad y le fascina y yo en algún momento le decía, Luna, pero ¿por qué no eres de Cúcuta? Me decía, pero mamá, si yo vivo en Bogotá. O sea, no me cambies de equipo y pues al final sí tiene toda la razón y a mí me gusta que una, porque me dicen ¿y por qué no la hizo hincha? No sé, en ese momento era el gran momento ah, ese era el momento de la crisis de Santa Fe que no sé, no sé si estoy siendo muy específica pero Santa Fe tuvo un momento muy difícil antes de pandemia, muy difícil, último en la tabla y no salía y yo dije, pues chévere que aprenda que no siempre se gana, ella tiene que aprender a la frustración y tiene que saber que uno pierde y tal y es amante de la música y les voy a contar algo muy rápido que yo siempre digo que soy rápido y me termino dispersando así que me dicen bienvenida, yo empiezo hablando de una cosa y termino de la otra. Esta semana a Luna había que recogerla en el colegio, no aparecía, yo estaba en el canal en noticiero y me llama la niñera de Luna y me dicen Luna no está, está su maleta, pues está dentro del colegio pero no la encuentro y yo, Dios mío santo, empieza. Además, paréntesis, Andrea es mamá Leona, Andrea es mamá Leona pero mejor dicho así, coge a su leoncita y la proteges. Es que no se va ni en ruta, no se va en ruta, bueno, entonces yo termino, llamo a la profesora, llamo a tal lado, no sé qué, ya la estamos buscando, no sé qué, cuando aparece en la cancha de fútbol y yo hablo por teléfono con ella y le digo, tú qué haces y no apareces, estoy en la cancha de fútbol, le dije, tú no puedes hacer esto, entonces cuando llega a la casa le digo, tú no puedes hacer eso Luna, no sé qué, mamá, pero yo quiero jugar fútbol, le dijo, pues no me parece, me decía, no te parece, pero si tú hablas de fútbol todos los días, ¿por qué no me dejas que yo vaya a la cancha a ver fútbol? le digo, porque me tienes que avisar, ahí es donde uno dice cuica, no es el fútbol, no es el fútbol, es que te perdiste, pero pues ella, yo no sé, esa manta de la música, yo la veo más por ese lado que por el deporte, lo que pasa es que el deporte es como el trabajo de mi mamá, entonces a ella le fascina. Claro, André, yo creo que uno ha crecido escuchando frases como de, de peleas como niña, lloras como niña, o sea, todo lo que quieren hacerlo como un insulto en la sociedad dicen, ay, así lo hacen las niñas. Sí, claro. Tú, como dije al principio, esto no es para niñas, pues esto sí terminó siendo para niñas y tú eres, pero está deportiva como niña y tú, todo porque eres una mujer muy tesa, ¿cuál es el mensaje para Luna? También hay implícito como de, ey, lo que sea que quieras hacer, hacerlo como una niña, pues no sé, ¿cómo agarra Luna todo eso de una mamá tan fuerte como vos? Yo sí creo que con Luna aquí al lado y ver sus comportamientos y ver, no sé, la manera, las cosas que come, lo que le gusta, en fin, me he dado cuenta de la responsabilidad cada vez más grande que tengo porque los niños quieren ser como sus papás. Ok. Y creo que el mensaje es súper poderoso. A mí alguna vez una mamá me dijo, yo soy mamá de tiempo completo y yo le dije, ah, yo también, yo trabajo pero no soy mamá part time. Sí. Es que yo no salgo de mi casa y dejo de ser mamá, yo sigo siendo mamá. Entonces es, digo, entre nosotras lo primero, a Luna es apoyémonos entre nosotras, no es una competencia permanente entre nosotras. Lo segundo, que podemos hacerlo, o sea, es que las mujeres nos complementamos con el hombre o con la pareja o con quien nosotros elijamos, pero no es que necesitemos de él. Y yo creo que la independencia y Luna se ha dado cuenta de eso, de que tenemos que trabajar, si es su decisión, si tenemos que trabajar para poder hacer las cosas que queremos hacer y sobre todo que hay consecuencias cuando uno hace las cosas. Y yo creo que es, yo no he sido una mamá perfecta con ella ni mucho menos y creo que le he socializado mis imperfecciones porque eso para, a mí me parece que le agrega valor a ella como niña para que entienda, por eso es que la canción hoy de Karol G es como que tiene a todo el mundo tan metido cuando me cure el corazón porque es, está bien sentirse mal, está bien equivocarse, no es un delito, ¿saben? Y yo creo que las mujeres tenemos que entender eso y yo cuando me metí en el periodismo deportivo, como que la gran bandera que socialicé muchas veces con Juan Felipe, que ha sido mi partner de la vida y fue, yo no quiero ser una mujer hablando como un hombre, yo soy una mujer hablando de fútbol. Exactamente. Y no quiero perder ni la emocionalidad y lloro igual a la par y con André, André sabe cómo ha sido un cubrimiento de mundial y que me da la pataleta y mejor dicho, porque es absolutamente normal, o sea, es que eso le pasa a una mujer, a un hombre, al que sea, estar lejos de la familia es muy difícil. Es muy duro, muy duro. André habla de ese cubrimiento que hicimos del mundial de Rusia. Sí, de la Copa América. de Estados Unidos, cuando nos fuimos y nos fuimos varios meses, Luna estaba muy chiquita. Es que era muy chiquita. Luna tenía que... Me tocó hacer punto de encuentro en Miami para verla dos días y devolverme porque yo estaba demasiado desesperada. Tú que dejas a Cayetana y me imagino que André, uno siente que es como que dejas a... Deja el corazón. Deja el corazón. Sí. André, ahorita hablabas de apoyarse entre mujeres, pero vayámonos al mundo real. Hoy en día son muchas más las mujeres que hacen parte del periodismo deportivo y es absolutamente maravilloso. Pero al mismo tiempo ha sido tan difícil para todas llegar a donde están, que han tenido que codearse, mejor dicho, con Rymundo y todo el mundo a punto de talento llegar a donde están. Que muchas veces entre las mismas mujeres nos damos codo y nos damos muy duro porque nos estamos peleando ese pequeño espacio que hay. ¿Sabes? ¿Cómo ha sido con las colegas, con las amigas, esa relación durante todo este tiempo? No, es que yo, además como yo tengo otro rol que no solamente es ser periodista, sino estar al frente de un equipo. Directora de deportes aquí en el canal RCN. Entonces, ya cuando yo hago este tipo de cosas, digo, pues un segundo, yo veo talento en una mujer, en una jovencita que acaba de graduarse y me parece espectacular. Es que además es que el problema no es entre nosotras las mujeres por el poquito espacio, el problema es que nosotros generemos la necesidad de que los medios abran el espacio para nosotras las mujeres. Pero desde la unidad nuestra en deportes han salido muchas mujeres y han tenido la posibilidad las mujeres y bienvenidas porque yo creo que además nosotros nosotras hacemos un rol que puede perfectamente digamos que suplir ese lugar que ha venido tanto tiempo ocupando el hombre pero que también puede complementar. Yo he tratado de elegir mi manera, o sea, yo soy muy particular en mi manera de ejercer periodismo, trato de ser yo, yo no sé, yo siento que yo soy muy parecida, pues tú que me conoces afuera y adentro, André, yo siento que soy muy parecida como hablo en la cámara a como hablo cuando estoy chismoseando. Sí, exacto. Entonces, eso es el sello pero yo creo que el punto acá es el rollo no es ni que los medios crean que hay que cumplir una cuota de género, ni las juntas directivas, ni los medios de comunicación, ni las empresas en el sector real, nadie. Acá eso es más machista, acá las mujeres tenemos que estar por buenas, no por ser mujeres y eso lo tenemos que entender nosotras también. Seres humanos con capacidades, no simplemente estar ahí por ser quienes somos. André, y me parece muy teso porque además de estar en el mundo del deporte como que diriges, me imagino que muchos hombres también te has encontrado de pronto por ahí un término que se llama mensplaining, que es como que una mujer te dice algo y los hombres como que mira, pero espérate, yo te explico mejor, no sé qué. Y en la partida de fútbol. Y luchar, y bueno, y en televisión que por sí hay como ciertos egos por ahí volando, hijo de madre, cómo te ha tocado lidiar con eso. Yo creo que... Ser la jefa. Porque además es que nosotros en RCN tenemos un privilegio y es que hay mucha estabilidad. Entonces, prácticamente con los que yo comencé hoy hacen parte del equipo. Y cada vez el equipo ha sido más grande con más responsabilidad. Pero yo siempre he sentido como la receptividad de parte de ellos. Y yo trato, yo soy de la política en la cabeza de uno, no me gusta la microadministración. Creo que cada quien es bueno en el rol, en su oficio. Es como un equipo de fútbol. Necesitas el arquero, el lateral, el central, el medio centro, los interiores, los extremos, lo que sea. Creo que funciona igual en un equipo y creo sí o sí que la gente tiene que estar feliz, que uno tiene que estar tranquilo en su vida emocionalmente y poder apoyar porque primero el ser humano. Creo que eso es como la base de todo. Pero no me he encontrado directamente con... Y no he tenido peleas duras que yo tenga en mi cabeza. Nada. Nada. Y es que yo soy la jefe. Nada. Nada de eso. No, no. Lo va dejando por ahí. ¿Qué pasa? Sí, no, no. Andrea, mire, le voy a hacer una serie de preguntitas cortas. Que da miedo. A ver. No, no, no. Es que con esta le voy a dar en el Cora, como diría Karol G. escójame uno, Cúcuta Deportivo Nacional o Santa Fe y no me haga cara porque a esos tres los lleva ahí en el corazoncito. Cúcuta, doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. ¿Por siempre? Por siempre. ¿Y si se prenda Cúcuta y Nacional? No, Cúcuta. Cúcuta contra el que sea, contra Santa Fe, contra el que sea, no, Cúcuta, pero por encima de todo. André, ¿para ti el mejor jugador de fútbol de la historia? Lionel Messi. Y un mundial que nunca vayas a olvidar. Rusia 2018 ha sido mi mundial favorito de la vida. O sea, más que Brasil 2014. Y más que ahora que viste a Lionel Messi ganar la Copa del Mundo. más, más. Uno, cuando está ejerciendo periodismo y sobre todo cuando cubre una fuente de tantas pasiones que prima el corazón a la cabeza. Latigas, eso no está bueno. Dios mío, es que yo no soy capaz. O sea, en el mundo ideal nunca puede estar uno lejos del otro, pero yo soy emocionalidad. Yo soy emoción al 100. Creo que además así es como uno conecta con la gente. La emocionalidad es lo que permite hoy en día. A ver, yo soy una amante del marketing y demás y no me quiero extender, pero en algún momento al principio, Kotler decía, al principio lo importante era el producto. Después, en el marketing 2.0, el consumidor. Hoy es la conexión con la emocionalidad. Y eso hace que uno sí o sí tenga una conexión en todo sentido. Entonces, yo soy emocional, nada que hacer. Hay un término muy bonito en inglés que se llama core memories, como memorias core, no sé, que son como esos momentos que uno almacena de la vida. Como importantes en la vida. Lo que te pasó cuando estabas en la playa con Cayetana y Felipe que dijiste, nunca había sido tan feliz en toda mi vida. André, ¿qué te ha regalado en todos estos años esta carrera y de pronto esos core memories que tienes por ahí guardaditos? El más importante, yo durante toda mi infancia, cuando mi papá era el dueño del equipo, le pedí que me dejara estar en los partidos en el banco, al lado del banco de suplentes. Mi hermano era el gerente que estaba ahí con el equipo. Yo le dije, déjame estar ahí, por favor, yo quiero estar ahí en los partidos, quiero ver qué hablan el técnico y tal y demás. Yo estaba muy chiquita y me decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Me dijo, Andrea, una vez me sentó y me dijo, no más con esto. Le prometo que algún día usted va a estar ahí sentada y ese día llegó, el día que yo empecé a hacer planta baja estando en el banco de suplentes y duré 11 años haciendo planta baja y creo que eso es como de las cosas más valiosas que me ha pasado. Wow. André, gracias. Gracias por dedicarnos a este espacio, gracias por venir a hablar de lo que ha sido tu recorrido, demostrarnos que una mujer berraca, divina, amante de la moda, del fútbol, mamá. Muy loco, ¿no? Total, son los dos extremos. Una cosa no puede excluir de la otra. Exacto. Porque entonces la ven a uno llegar a ella espectacular, porque le gusta, porque lo disfruta, porque la vive, entonces eso le quita credibilidad. No, 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 no. Divina y berraca, inteligente, capaz. Gracias, André, por estar con nosotros. Ustedes son, de verdad, me encanta que tengan este espacio. Este es el espacio de ejecución que me parece espectacular, porque yo siempre digo, las ideas sin ejecución son alucinaciones. Yo siempre si quiero un podcast de deportes y tal, esta es la hora que nunca he hecho nada, las felicito. Ustedes de verdad materializan las cosas y gracias por invitarme a las dos. Ay, André, muchas gracias y gracias por abrirle el camino a tantas mujeres que sé que hay muchas agradecidas por ahí que están escuchando. No, RCN ha sido, RCN le ha apostado esto, arrancó con Liliana Salazar, cosas que nadie se imaginó y esta es mi casa, 18 años, ¿qué tal? Mucho tiempo. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este capítulo de Cómo es la Vuelta. Nos vemos en uno próximo y como siempre, piquitos para todos. Chao. Chao, chao. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina